Música 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 Esta es la que queda allá. ¿No sabe que quieren que poder a la estable o igual? ¿Cómo? A la que estaba... Lo que estaba haciendo hace rato. A la que estaba esperando. O sea, el patrio puede venir en tradición. No, el color sale igual. ¿Sí? Sí. Pero si no... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dos? Ya. Ahí está. Y ahora sí. ¿Sí te ve? Sí, claro. No. Ya. Más abierto tiene que ser. Claro, claro. Ya, leen. Este es un poquito más, por favor. No, ahí sí. De ahí, de ahí. De ahí, de ahí. No sé qué está bien. Y mi vida es así. Ni razón está allí. Y sé que mis sueños no se cumplirán. El tiempo en esta para es lamentarse. Hay que bajarse y levantarse. Darse cuenta de todos nuestros errores. Parece que quiero hablar del mundo.